¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Agárrate este caliente, no voy a dar miedo ¿Dónde se no ocupas? ¿No ocupas ser profesional y ir a la muestra? ¿Dónde se equilibras? ¡Hola! ¡Arriba, arriba! ¡Vaya arriba! ¡Venga, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a andar con esto, descochado, con la mano ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡No me dijo agarre la siza! ¡No me dijo agarre la siza! ¡No, no para allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya te vuelvo al trote No Mira Si, si, ok Le das condición y se queda estático ¿Cuánto te jodan? Este aparato y la... Solo vale 300 El aparato y el cajón El cajón, no, la cámara Vale otros 300 Llego a la ¿Quieres ser? Si Si A ver, a ver Si 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 Saludos Y ahora no hacemos más En la polis del Maine ¿Qué pasa lo que pasa lo que pasa? ¿Si está casando el rey lato? Porque perdimos la cabeza Y ahora podemos ver la cabeza ¿Qué pasa lo que pasa? Porque se está casando el rey lato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ando medio ¿Medio ya? Ya medio Yo esto mero completo casi ya no Jajaja ¿Cuál es tu carnal? Se fue pues metió Vamos a ver, que lo chingaron nomás Si Con el rojo Solo Solo cuadro No sé, yo creo que se fue a completar allá No sé No sé No sé No sé Si 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.